La voy a lo grabar A ver, eso se corta Buenas! Today is day 25 24 25 para dormir Que te calles Es 25 Es 24 por la morning Pues eso Espérate Que no tienes algo No te pegas No te pegas No te pegas Conclusión Today is 24 Today is 25 Es 25 Ay Fer que ha pasado Es 25 Es 25 Fer para ya Es 24 a las 13 y 10 De la tarde Es 24 Es 24 a las 1 y 10 de la tarde Y entonces Que pasa un día 25 por la mañana Es 24 no pasa nada Es en horizontal Bueno, conclusión de todo Conclusión, today is 24 Claudia está mintiendo Conclusión, te digo yo Espérate Me he hecho daño No Bueno, pues es eso Y yo ahora tengo que ir A mi casa A abrir Jalos Porque Tonight Just two Hostia Me vas a batir la maleta entera en la cara Just two day Por la noche Santa's coming Entonces Pero cuanta ropa te has traído esta cosa aventura tío Es que no era una semana, eran dos días Me falta una camiseta Pues eso Así que Te falta una camiseta Ah, mirad, ahí está ¿La pasas? No Ataque músico Putao ¿Por qué me la pasas en los caldetines? No te lanzo la maleta Llevas un minuto lanzándome cosas Ahora no sé Ah Bueno, ya no Uh Mi móvil Ah, y ahora para que lo guarde Pues sí Pues bueno Pues eso Entonces Yo ahora Voy a mi house Y le voy a abrir regalos Ya se me ha llenado la cámara de mi Y este chiquito si viene conmigo Más como huele Huele bien Mire Acabamos de llegar a My Asesor Tenemos aquí al Mariano que nos ha recogido Y aquí al fondo Y Y Y Y Y estamos subiendo Porque Se ve que cuando entre ya directamente van a estar ahí los regalos Que lo han visto los Marianos No hay Entonces Yo no he visto mucho este año Nada No te has debido de portar muy bien Pero Guay Que no me lo puedo comer el carbón El carbón se come El carbón se come El que No solo se come Y que está muy bueno Ahora voy a tener un ataque de perros Porque hace 3 días que no me ven Piruino Sí No Pero esto que es Hay todo Mirad que se regaló ¡Polí chicos! ¡Ay! ¡Qué estrofetado! ¡Qué estrofetado! ¡Qué estrofetado! ¡Qué estrofetado! ¡Qué estrofetado! ¡Qué estrofetado! Veía yo cabecitas asomadas por el cuerpo Iba a hacerle una puta y un pato Voy a ir a hacerle así y se van Y se van Una nerviosa chica de vela Yo sabré que vale ¡Ay! ¡Ay, mi chico! ¡Ay, mi chico! ¡Ay, mi chico! ¿Por qué empiezo? ¡Busca! ¡Ven, mira! ¡Mira, lo sabe! ¡Lo sabe! ¡La cabrita lo sabe! ¡Ay, mi chico! ¡Mirala! ¿Le quieres abrir el cubo? ¡Sí! ¡Mira! ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Esos no! ¡Eso son míos! ¡No, no, no! Este perro parece tonto pero hay momentos que dices! ¡Míralo! ¡Es inteligente! ¡El perro que abre regalos! ¡Míralo! ¡Lo está abriendo! ¡Lo está abriendo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Míralo por ahí! ¡Míralo por ahí! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Pero no te vayas! ¡Eseñalo cosita! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira! ¡Míralo por aquí! ¡Míralo por aquí! ¡Ay, ay, qué feliz! ¡Esperate! ¡Es que es el otro! ¡Míralo por aquí! 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 ¡Ay, Harry, cariño! Bueno, ha estado bien el intento, ¿no? Te has divertido más con esto que con la otra. ¡Míralo! ¡Con esto! ¿Qué es? ¡Muy bien! ¡Pero no me cojas! ¿Qué pasa? la persona de la cámara vale, va, voy a abrir el mío que llevo otra vez para el video ¡Pony Playmobil! ¡De tenis! ¡Ay, con la tortillita! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mono! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mi Netflix! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Mira, sí! ¡Sí, que es la poción! ¡Ay, qué bonito! ¡Por favor! ¿Qué pasa, cositas? ¿Te gustan tus pelotas? ¡Ay, que tiene huellitas! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, realmente la casita! ¡Ya sé lo que es! ¡Una muñeca de esas! ¡Tamaño real! ¡Tipo! ¡Tipo... ¡Tipo baril! ¡Esos que dan miedo! ¿Qué es eso? ¡El eje! ¡El... ¿El eje de qué? ¡El eje de... ¡Muy... ¡Muy, muy buena! ¡El eje de... ¡Muy buena! ¡El eje de... ¡Este es! ¡Ehm! ¡Espera, espera! ¡Ap! 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 ¡Espera! Pues se me queda mejor. ¡Una tele! ¿Ehm? ¿Una tele? ¿Esto es mío? ¡No, no! No sé, ¿te llamas Claudia? Es que no le he ido el Claudia por ningún lado. Yo le abierto y digo... ¡Ehm! ¡Una tele! ¿Esto cómo se abre? ¡Mirálo! ¡Está rica! Aún se lo has pedido y ya está. Gracias. Luego decimos que no aporta. ¡No! ¡No! ¡Niño! ¡A ver si vas a romperla! ¡No! ¡No rojo nada! ¡No! ¡Sí! ¡Puede ser que sí! ¡Que quiero verla! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo quiero! ¡Yo pongo el perro! ¡Mira! ¡Vamos a ver si! ¡No está más grande que yo! ¡La tele! ¡No puedo! ¡Mariano, te has dejado aquí! ¡Ahí vas! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Niño! ¡Te has tocado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Yo vení! ¡Hola! ¡O sea! ¡Perdona! ¡Escúchame! 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 ¡Perdona! 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 ¡Perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Qué preciosidad, qué preciosidad, qué doble, en plan altas, con cremallera para que ya quedes saltando ya tanto, ya estoy super feliz. Qué preciosidad. Qué bonita. Sácale una pelota a Lunita que está intentando sacar una. Ay, cariño, perdón. Pobrecita. Saber de qué eres tu mi amor. Vale, venga, para ti, para que seas feliz. Es que, es que, es que. Ese es el grande. Ese es el grande. Pero en serio me he montado en Mereña, que era serio, Melly. Ah, que no puedo. La última fiera, señores. Qué bonito. Dios. Anda que esto lo ganan de Lina. Ay, mira. Qué boya por ahí. Ay, qué bonito. Y el perro es que a mí le piso, es verdad que me gusta. Qué preciosidad, por Dios. Oh, pero sin mouse. Sin azúcar y sin leche y sin... Pero raro. Sin nada. Tú ves normal en estos dos me los regalos, cariño. ¿Te parece bonito? Se me ha fundido. Me ha fundido. Me ha fundido. Es que me ha fundido. Y si calcina fue aquí. Este. Oh! Qué bonito. Es que habían visto esto, digo, lo han regalado veces. Ay, me he rayado yo. Ay, qué bueno. carrito cariño pero te este mañana caga papel ya te regalo caga steaks, que bueno este es el último ya yo ahí veo otro más, ah y esto te lo meto mío, no pero ahí hay uno de steaks hola steaksita made in china, eso no, lo que tu querías a ver frágil, un guard ok me pone a mi molo de un lado Mariano ay dios, no cortes hacia ti porque me acabo de cortar me estás por debajo pero hacia la mano ay dios que miedo que voy a grabar la muerte de la clorella ay, 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 ay pará, pará ay, por favor ay mi madre lanzó la silla video siguiente muelo jajaja a mi fue con curiosidad no se, pero ponía frágil, ten cuidado si si, 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 si si, si, si se acaba de abrir por abajo no, no 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 me metas miedo, cállate, esto que es a mi que me, ay un mirror ay este por aquí, no 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 ya pongo aquí, ya pongo aquí, ya pongo aquí oh qué bonito, no? no me tocas talla con la niña es verdad yo voy a ese lunita, la caja no es para jugar como que no? ¿qué le ha dicho eso? mirala ahí jajaja es verdad con mala leche, eh jajaja uy ay 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 jajaja ay me quedo ganado voy a estar ya regalo de christmas por mi señores por vosotros jugadores nada gente espero que os hayan regalado muchas cosas que os hayan gustado todo mucho y que os lo paséis muy bien es para la vida un besico y un poco de otro mundo os quiero guapos ya ay ¡Gracias!